El 8 de agosto del 2022. Por secretaría, se parasará lista para verificar la asistencia. Empezamos por usted. Pausero, Berra, Porla, Calvo, Casteló, Cornaglia, Diana, Enrico, Giacomino, Gramajo, Kaufman, Marcón, Mikli, Pirola, Rabia, Raceto, Rosconi, Sosa, Traferri, ausente con aviso. Aymar, Arcando, Argañarás, Armas Belavi, ausente con aviso. Balagué, ausente con aviso. Basile, Bastía, Belati, Bermúdez, Blanco, Boscarol, Bravo, ausente con aviso. Bruera, ausente con aviso. Busato, Cándido, Catalini, Ciancio, Corniali, Deponti, Delfrade, Di Stefano, Donet, Espíndola, Parías, Florito, ausente con aviso. Galdiano, García, Garibay, Gione, Giustiniani, González, Granata, ausente con aviso. Inés, Zuleriak, Lensi, Matmut, Martínez, Mayoraz, Olivera, Orciani, Paciotti, Palo Oliver, Peralta, Peralta, ausente con aviso. Pinotti, Pujaro, Real, Rubeo, ausente con aviso. Sem, Sola, Uli Eldim. 37, porque agrega a Cándido y a Bastía, que no está bien. ¿Verdad? Sí. ¿Lo teníamos? ¿No? Ya lo vimos. No, 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 no. No le va. ¿Teses, senadores? 14. 37, diputados. Dimos que va a haber otro. 37. 37 y 14, hay cuatro. ¿Listo? ¿Cómo la tenemos? 37. Hay 14, estamos bien. Gracias. Con coro un reglamentario, queda abierta la sesión. Invito a los señores legisladores presidentes de los dos bloques, de las cámaras de senadores y diputados, a izar la bandera nacional en el mástil del recinto. A ver quiénes van a venir. ¿A quién, en lugar de...? ¿Quién sigue? Se acaba. Gracias. 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 Les pido silencio, porque por secretaría vamos a dar lectura al decreto de convocatoria. Decreto número 3, Santa Fe, 25 de julio de 2022. La Presidenta del Honorable Senado decreta, artículo 1, convoca hacia la Honorable Legislatura de la provincia a sesión de Asamblea Legislativa para el día 18 de agosto del 2022 a las 13 horas, con el objeto de despedirse sobre el pedido de acuerdo legislativo del Poder Ejecutivo para la designación de una jueza de primera instancia de distrito en lo laboral, segunda nominación, distrito judicial número 1, circunscripción judicial número 1, tribunales con asiento en la ciudad de Santa Fe. Un juez de primera instancia de distrito en lo penal, distrito judicial número 1, circunscripción judicial número 1, tribunales con asiento en la ciudad de Santa Fe. Una jueza del tribunal colegiado de familia número 5, circunscripción judicial número 1, tribunales con asiento en la ciudad de Santa Fe. Dos jueces de primera instancia de distrito en lo civil y comercial, cuarta y sexta nominación, distrito judicial número 2, circunscripción judicial número 2, tribunales con asiento en la ciudad de Rosario. Una jueza de primera instancia de distrito en lo penal, distrito judicial número 2, circunscripción judicial número 2, tribunales con asiento en la ciudad de Rosario. Un juez de cámara de apelación en lo civil, comercial y laboral, circunscripción judicial número 4, tribunales con asiento en la ciudad de Reconquista. Un juez de primera instancia de distrito en lo civil y comercial, tercera nominación, distrito judicial número 4, circunscripción judicial número 4, tribunales con asiento en la ciudad de Reconquista. Dos jueces de primera instancia de distrito en lo civil y comercial, primera y cuarta nominación, distrito judicial número 5, circunscripción judicial número 5, tribunales con asiento en la ciudad de Rafaela. Un fiscal del Ministerio Público de la Acusación, circunscripción judicial número 3, sede Venado Tuerto. Un fiscal del Ministerio Público de la Acusación, circunscripción judicial número 3, sede Rufino. Un fiscal adjunto, subrogante, del Ministerio Público de la Acusación, circunscripción judicial número 3, sede Venado Tuerto. Un fiscal adjunto, subrogante, del Ministerio Público de la Acusación, circunscripción judicial número 3, sede Rufino. Artículo 2, regístrese, comuníquese y archívese. Está a consideración la versión taquiráfica de la sesión anterior, si no se formulan observaciones, se dará por aprobada. Aprobada. Señores senadores, señores legisladores y señoras legisladoras, vista la renuncia a la comisión de acuerdos presentada por el diputado Maximiliano Pujaro, corresponde designar su reemplazante. Considerando la resolución de Cámara de Diputados número 1645, pongo a consideración la designación del diputado Juan Cruz Cándido como integrante de la comisión de acuerdos a fin de completar su composición. La asamblea legislativa resuelve entonces designar al diputado Juan Cruz Cándido como miembro de la comisión de acuerdos. Señores legisladoras, señoras legisladoras y señores legisladores, esta presidencia solicita, se informe, si la comisión de acuerdos ha producido despachos en cuyo caso se hagan llegar a secretaría. Tiene la palabra el senador Gramajo. Sí, señora presidenta. La comisión, cumplimentando el reglamento y la ley, cumpliendo todos los pasos que establecen, ha emitido dictamen de los 14 pliegos que ha remitido el Poder Ejecutivo. Quiero destacar, como lo hago siempre, la labor que han cumplido los empleados de la comisión en el trabajo prolijo que ha permitido el cumplimiento de todo. Como así también los legisladores que prácticamente han acompañado en un 100% a lo largo de las distintas reuniones. Quiero decirle que de los 14 pliegos remitidos, hay 13 pliegos por mayoría, para lo cual si no hay oposición se vote por signos. Y hay un pliego disidente que de alguna manera se va a tener que votar en forma nominal. Bueno, no obstante eso vamos a empezar a leer los diferentes dictámenes. Secretario. Vamos uno por uno. Ah, perdón, se vota mayor a la decisión. No, pero mayor a la decisión. Desde vuestra comisión de acuerdos, ¿no? Sí, sí, todo. Me arranco. Secretario. La honorable Asamblea Legislativa. Vuestra comisión de acuerdos ha considerado el mensaje número 4.994, por el cual se solicita acuerdo legislativo para la doctora Mariana Patricia Ramoneda, clase 1979, documento de identidad 27.320.347. Como jueza de primera instancia de distrito en lo laboral, segunda nominación, distrito judicial número 1, circunscripción judicial número 1, tribunales con asiento en la ciudad de Santa Fe. Atento al estudio de los antecedentes de la persona propuesta y habiendo realizado consultas en los poderes públicos, entidades y personas en particular, aconseja a esta Asamblea Legislativa prestar acuerdo al pliego enviado por el Poder Ejecutivo. Firmado, senador Enrico, senador Pirola, senador Gramajo, senador Calvo, diputada Catalini, diputado Bastía, diputada García, diputado Gusato, diputado Mayoraz, diputado Galdiano. Señores legisladores y señoras legisladoras, pongo a votación el acuerdo solicitado por el Poder Ejecutivo para la doctora Mariana Patricia Ramoneda, clase 1979, DNI 27.320.347. Como jueza de primera instancia de distrito en lo laboral, segunda nominación, distrito judicial número 1, circunscripción judicial número 1, tribunales con asiento en la ciudad de Santa Fe. Conforme a lo establecido en el artículo 14 del reglamento de asambleas legislativas, corresponde que la votación sea en forma nominal. Había pedido... Tiene la palabra del FRAD. Diputado del FRAD, tiene la palabra. Gracias, señora Presidenta. Yo lo había pedido usted, ¿no, Gramajo? Muchas gracias. Gracias, señora Presidenta. Es para pedirle autorización al Pleno de la Asamblea para manifestar nuestro pedido de abstención en los pliegos vinculados a las personas seleccionadas para los tribunales de la ciudad de Santa Fe, de la ciudad de Rosario y de la ciudad de Rafaela. Todos los demás, tanto la diputada provincial, Damaris Pacchiotti, como quien les habla, vamos a votar afirmativamente para las personas designadas para Rufino, para Venado Tuerto y para Reconquista. Pero nos vamos a abstener con respecto a las grandes ciudades porque sostenemos que todavía está faltando un debate abierto sobre la relación entre el poder político y el poder judicial. Hago un ejercicio simplemente de cuestión de memoria y de palabras, señora Presidenta, no para abundar en detalles, sí, pero para fundamentar la abstención. Hay una palabra en griego que es fundamental y que define a los cuerpos deliberativos de todo el mundo, a los cuerpos legislativos de todo el mundo. La palabra es parresía. La palabra parresía fue llevada adelante por un tipo que terminó siendo un ícono de la cultura occidental, que fue Sócrates. La parresía es decir libremente la verdad, decir libremente lo que se piensa. Y nosotros esta semana hemos asistido aquí en este recinto a una discusión muy profunda sobre lo que significa la relación del poder político y el poder judicial, el sistema de disciplinamiento de los fiscales de la provincia de Santa Fe. Y hasta que eso no se discuta, no se relacione, no se genere este ejercicio de parresía, de libertad en la palabra, cosa que hemos sostenido y pedido a esta asamblea, mientras la política no zange esas diferencias políticamente, hablando de estos temas, nosotros hemos decidido sostener la abstención para el caso de las designaciones de las personas para el poder judicial de las principales provincias, para las principales ciudades de la provincia de Santa Fe. Por eso le pedimos a la asamblea el permiso para abstenernos. Muchas gracias, diputado del Frade. Vamos a poner en consideración entonces la moción del diputado del Frade. Se va a votar, aprobada. Quiero dejar aclarado que según el senador Gramajo, la moción de la comisión fue... El dictamen de Brown, el resto pido que se vote por signo. Vamos a votar por signos entonces, este que acabo de leer, se va a votar. El 1, lo acabo de leer. La asamblea legislativa resuelve entonces prestar acuerdo legislativo para la doctora Patricia, perdón, Mariana Patricia Ramoneda. Seguimos. Vuestra comisión de acuerdos ha considerado el mensaje 4.994, por el cual se solicita acuerdo legislativo para el doctor Torres Martín Manuel, clase 1984, matrícula individual 3786-279, como juez de primera instancia de distrito en lo penal, distrito judicial número 1, circunscripción judicial número 1, tribunales con asiento en la ciudad de Santa Fe, atento al estudio de los antecedentes de la persona propuesta y habiendo realizado consultas en los poderes públicos, entidades y personas en particular, aconseja a esta honorable asamblea legislativa prestar acuerdo al pliego enviado por el Poder Ejecutivo. Firmado, senador Enrico, senador Pirola, senador Gramajo, senador Calvo, diputada Catalini, diputado Bastía, diputada García, diputado Busato, diputado Mayoraz, diputado Galdiano. Señores legisladores y señoras legisladoras, pongo a votación el acuerdo solicitado por el Poder Ejecutivo para el doctor Martín Manuel Torres, clase 1984, matrícula individual número 30.786-279, como juez de primera instancia de distrito en lo penal, distrito judicial número 1, circunscripción judicial número 1, tribunales con asiento en la ciudad de Santa Fe. ¿Vamos a votar? La asamblea legislativa resuelve prestar acuerdo legislativo para el doctor Martín Manuel Torres. Seguimos. Vuestra comisión de acuerdos ha considerado el mensaje 4.994, por el cual se solicita acuerdo legislativo para el doctor Villanueva Nicolás, clase 1983, matrícula individual 30.459.090, como juez de la ley. Juez de primera instancia de distrito en lo civil y comercial. Cuarta nominación, distrito judicial número 2, circunscripción judicial número 2, tribunales con asiento en la ciudad de Rosario. Atento al estudio de los antecedentes de la persona propuesta y habiendo realizado consultas con los poderes públicos, entidades y personas en particular, aconseja a esta honorable asamblea legislativa prestar acuerdo legislativo al pliego enviado por el Poder Ejecutivo. Firmado, senador Enrico, senador Pirola, senador Gramajo, senador Calvo, diputada Catalini, diputado Bastía, diputada García, diputado Busato, diputado Mayoraz y diputado Galdiano. Legisladores y señoras legisladoras, pongo a votación el acuerdo solicitado por el Poder Ejecutivo para el doctor Villanueva Nicolás, clase 1983, matrícula individual número 30.459.090, como juez de primera instancia de distrito en lo civil y comercial. Cuarta nominación, distrito judicial número 2, circunscripción judicial número 2, tribunales con asiento en la ciudad de Rosario. ¿Se va a votar? Perdón. Antes de votar, pidió la palabra el diputado Oliver. Gracias, señora presidenta. Es para pedir al pleno autorización para tenerme en este pliego, en el número 5, en el número 6, en el 9 y en el 10. Ya lo dejo para que quede registrado. En los que voto afirmativo, que son 9 pliegos, lo voy a hacer nominal como por fin. Bueno, perfecto. Entonces vamos a hacerlo en el mismo sentido que lo estamos haciendo con el diputado del Frade para que ya quede en la versión taquigráfica. ¿Se va a votar entonces la moción, la solicitud de abstención? Aprobada. Seguimos entonces. Bueno, ya vamos a hacerla. Nuevamente vamos a votar. La de Villanueva-Nicolás. ¿Se va a votar? Aprobada entonces. La Asamblea Legislativa resuelve prestar acuerdo legislativo para el doctor Nicolás Villanueva. Seguimos. Vuestra comisión de acuerdos ha considerado el mensaje número 4.994, por el cual se solicita acuerdo legislativo para el doctor Mécoli Fernando Alejandro. Clase 1983, matrícula individual 30.433.351. Como juez de primera instancia de distrito en lo civil y comercial, sexta nominación, distrito judicial número 2. Circunstricción judicial número 2, tribunales con asiento en la ciudad de Rosario. Atento al estudio de los antecedentes de la persona propuesta y habiendo realizado consultas con los poderes públicos, entidades y personas en particular, aconseja a esta honorable Asamblea Legislativa prestar acuerdo legislativo al pliego enviado por el Poder Ejecutivo. Firmado, senador Enrico, senador Pirola, senador Gramajo, senador Calvo, diputada Catalini, diputado Bastía, diputada García, diputado Busato, diputado Mayoraz y diputado Galdiano. Señores legisladores y señoras legisladoras, pongo a votación el acuerdo solicitado por el Poder Ejecutivo para el doctor Fernando Alejandro Mécoli. Clase 1983, matrícula individual, 30 millones, 433, 351, como juez de primera instancia de distrito en lo civil y comercial, sexta nominación, distrito judicial número 2, circunscripción judicial número 2, tribunales con asiento en la ciudad de Rosario. ¿Alguien quiere solicitar la palabra antes de que votemos? En el mismo sentido que el doctor, perdón, que Delfrade u Oliver, ¿no? Se va a votar. La Asamblea Legislativa resuelve entonces prestar acuerdo legislativo para el doctor Fernando Alejandro Mécoli. Seguimos, secretario. Vuestra comisión de acuerdos ha considerado el mensaje 4.994, por el cual se solicita acuerdo legislativo para la doctora Lamas González Verónica Silvana, clase 1973, matrícula individual, 21 millones, 837, 473, como jueza de primera instancia de distrito en lo penal, distrito judicial número 2, circunscripción judicial número 2, tribunales con asiento en la ciudad de Rosario. Atento al estudio de los antecedentes de la persona propuesta y habiendo realizado consultas con los poderes públicos, entidades y personas en particular, aconseja a esta honorable Asamblea Legislativa prestar acuerdo legislativo al pliego enviado por el Poder Ejecutivo. Firmado, senador Enrico, senador Pirola, senador Gramajo, senador Calvo, diputada Catalini, diputado Bastía, diputada García, diputado Busato y diputado Galdiano. Legisladores y señoras legisladoras, pongo a votación el acuerdo solicitado por el Poder Ejecutivo para la doctora Verónica Silvana Lamas González, clase 1973, matrícula individual, número 21 millones, 837, 473, como jueza de primera instancia de distrito en lo penal, distrito judicial número 2, circunscripción judicial número 2, tribunales con asiento en la ciudad de Rosario. ¿Alguien pide la palabra? No. ¿Se va a votar? La Asamblea Legislativa resuelve entonces prestar acuerdo legislativo para la doctora Verónica Silvana Lamas González. Vuestra comisión de acuerdos ha considerado el mensaje número 4.994, por el cual se solicita acuerdo legislativo para el doctor Mauricio Sánchez, clase 1973, matrícula individual, 23 millones, 333, 322, como juez de Cámara de Apelación en lo civil y comercial y laboral, circunscripción judicial número 4, tribunales con asiento en la ciudad de Reconquista. Atento al estudio de los antecedentes de la persona propuesta y habiendo realizado consultas con los poderes públicos, entidades y personas en particular, aconseja a esta honorable Asamblea Legislativa prestar acuerdo legislativo al pliego enviado por el Poder Ejecutivo. Firmado, Senador Enrico, Senador Pirola, Senador Gramajo, Senador Calvo, Diputada Catalini, Diputado Bastía, Diputada García, Diputado Busato y Diputado Galdiano. Señores legisladores y señoras legisladoras, pongo a votación el acuerdo solicitado por el Poder Ejecutivo para el doctor Mauricio Sánchez, clase 1973, matrícula individual 23, 336, 322, como juez de la Cámara de Apelación en lo civil y comercial y laboral, circunscripción judicial número 4, tribunales con asiento en la ciudad de Reconquista. ¿Se va a votar? La Asamblea Legislativa resuelve prestar acuerdo legislativo para el doctor Mauricio Sánchez. Seguimos. Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el mensaje número 4994, por el cual se solicita acuerdo legislativo para el doctor Ramiro Avilé Crespo, clase 1972, matrícula individual 22.901.484, como juez de primera instancia de distrito en lo civil y comercial, tercera nominación, distrito judicial número 4, circunscripción judicial número 4, tribunales con asiento en la ciudad de Reconquista. Atento al estudio de los antecedentes de la persona propuesta y habiendo realizado consultas con los poderes públicos, entidades y personas en particular, aconseja a esta Honorable Asamblea Legislativa prestar acuerdo legislativo al pliego enviado por el Poder Ejecutivo. Firmado, Senador Enrico, Senador Pirola, Senador Gramajo, Senador Calvo, Diputada Catalini, Diputado Bastía, Diputada García, Diputado Busato, Diputado Mayoraz y Diputado Galdeano. Señores legisladores y señoras legisladoras, pongo a votación el acuerdo solicitado por el Poder Ejecutivo para el doctor Ramiro Avilé Crespo, clase 1972, matrícula individual 22.901.484, como juez de primera instancia de distrito en lo civil y comercial, tercera nominación, distrito judicial número 4, circunscripción judicial número 4, tribunales con asiento en la ciudad de Reconquista. ¿Se va a votar? La Asamblea Legislativa resuelve prestar acuerdo legislativo para el doctor Ramiro Avilé Crespo. Vuestra comisión de acuerdos ha considerado el mensaje número 4.994, por el cual se solicita acuerdo legislativo para el doctor Matías Raúl Colón, clase 1982, matrícula individual 29.054.450, como juez de primera instancia de distrito en lo civil y comercial, primera nominación, distrito judicial número 5, circunscripción judicial número 5, tribunales con asiento en la ciudad de Rafaela. Atento al estudio de los antecedentes de la persona propuesta y habiendo realizado consulta con los poderes públicos y entidades y personas en particular, aconseja a esta honorable Asamblea Legislativa prestar acuerdo legislativo al pliego enviado por el Poder Ejecutivo. Firmado, senador Enrico, senador Pirola, senador Gramajo, senador Calvo, diputada Catalini, diputado Bastía, diputada García, diputado Busato, diputado Mayoraz y diputado Galdeano. Legisladores y señoras legisladoras, pongo a votación el acuerdo solicitado por el Poder Ejecutivo para el doctor Matías Raúl Colón, clase 1982, matrícula individual 29.054.450, como juez de primera instancia de distrito en lo civil y comercial, primera nominación, distrito judicial número 5, circunscripción judicial número 5, tribunales con asiento en la ciudad de Rafaela. ¿Se va a votar? La Asamblea Legislativa resuelve prestar acuerdo legislativo para el doctor Matías Raúl Colón. Secretario. Vuestra comisión de acuerdos ha considerado el mensaje número 4.994, por el cual se solicita acuerdo legislativo para el doctor Vález Guillermo Adrián, clase 1966, matrícula individual 17.897.512, como juez de primera instancia de distrito en lo civil y comercial, cuarta nominación, distrito judicial número 5, circunscripción judicial número 5, tribunales con asiento en la ciudad de Rafaela. Atento al estudio de los antecedentes de la persona propuesta y habiendo realizado consultas con los poderes públicos, entidades y personas en particular, aconseja a esta anualable Asamblea Legislativa prestar acuerdo legislativo al pliego enviado por el Poder Ejecutivo. Firmado, senador Enrico, senador Pirola, senador Gramajo, senador Calvo, diputada Catalini, diputado Bastía, diputada García, diputado Busato, diputado Mayoraz y diputado Galdiano. Señores legisladores y señoras legisladoras, pongo a votación el acuerdo solicitado por el Poder Ejecutivo para el doctor Guillermo Adrián Vález, clase 1966, matrícula individual 17.897.512, como juez de primera instancia de distrito en lo civil y comercial, cuarta nominación, distrito judicial número 5, circunscripción judicial número 5, tribunales con asiento en la ciudad de Rafaela. ¿Se va a votar? La Asamblea Legislativa resuelve prestar acuerdo legislativo para el doctor Guillermo Adrián Vález. Vuestra comisión de acuerdos ha considerado el mensaje número 4.994, por el cual se solicita acuerdo legislativo para el doctor Raposo Iván Gastón, clase 1983, matrícula individual 29.841.296, como fiscal del Ministerio Público de la Acusación, circunscripción judicial número 3, Cede Venado Tuerto. Atento al estudio de los antecedentes de la persona propuesta y habiendo realizado consultas con los poderes públicos, entidades y personas en particular, aconseja a esta Honorable Asamblea Legislativa prestar acuerdo legislativo al pliego enviado por el Poder Ejecutivo. Firmado, senador Enrico, senador Pirola, senador Gramajo, senador Calvo, diputada Catalini, diputado Bastía, diputada García, diputado Busato y diputado Galdeano. Señores legisladores y señoras legisladoras, pongo a votación el acuerdo solicitado por el Poder Ejecutivo para el doctor Iván Gastón Raposo, clase 1983, matrícula individual 29.841.296, como fiscal del Ministerio Público de la Acusación, circunscripción judicial número 3, Cede Venado Tuerto. ¿Se va a votar? La Asamblea Legislativa resuelve prestar acuerdo legislativo para el doctor Iván Gastón Raposo. Vuestra comisión de acuerdos ha considerado el mensaje número 4.995, por el cual se solicita acuerdo legislativo para el doctor Menéndez Mauro, clase 1977, matrícula individual 26.016.047, como fiscal del Ministerio Público de la Acusación, circunscripción judicial número 3, Cede Rufino. Atento al estudio de los antecedentes de la persona propuesta y habiendo realizado consultas con los poderes públicos, entidades y personas en particular, aconseja a esta honorable Asamblea Legislativa prestar acuerdo legislativo al pliego enviado por el Poder Ejecutivo. Firmado, Senador Enrico, Senador Pirola, Senador Gramajo, Senador Calvo, Diputada Catalini, Diputado Bastía, Diputada García, Diputado Busato, Diputado Mayoraz y Diputado Galdeano. Señores legisladores y señoras legisladoras, pongo a votación el acuerdo solicitado por el Poder Ejecutivo para el doctor Mauro Menéndez, clase 1977, matrícula individual 26.016.047, como fiscal del Ministerio Público de la Acusación, circunscripción judicial número 3, Cede Rufino. ¿Se va a votar? La Asamblea Legislativa resuelve entonces prestar acuerdo legislativo para el doctor Mauro Menéndez. Vuestra comisión de acuerdos ha considerado el mensaje número 4.995, por el cual se solicita acuerdo legislativo para la doctora Buletik Mayra, clase 1987, matrícula individual 32.973.391, como fiscal adjunta subrogante del Ministerio Público de la Acusación, circunscripción judicial número 3, Cede Venado Tuerto. Atento al estudio de los antecedentes de la persona propuesta y habiendo realizado consultas con los poderes públicos, entidades y personas en particular, aconseja a esta Honorable Asamblea Legislativa prestar acuerdo legislativo al pliego enviado por el Poder Ejecutivo. Firmado, senador Enrico, senador Pirola, senador Gramajo, senador Calvo, diputada Catalini, diputado Bastía, diputada García, diputado Busato, diputado Mayoraz y diputado Galdiano. Señores legisladores y señoras legisladoras, pongo a votación el acuerdo solicitado por el Poder Ejecutivo para la doctora Mayra Buletik, clase 1987, matrícula individual 32.973.391, como fiscal adjunta subrogante del Ministerio Público de la Acusación, circunscripción judicial número 3, sede Venado Tuerto. ¿Se va a votar? La Asamblea Legislativa resuelve prestar acuerdo legislativo para la doctora Mayra Buletik. Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el mensaje número 4.995, por el cual se solicita acuerdo legislativo para la doctora Florit Rafaela, clase 1979, matrícula individual 27.590.795, como fiscal adjunta subrogante del Ministerio Público de la Acusación, circunscripción judicial número 3, sede Rufino. Atento al estudio de los antecedentes de la persona propuesta y habiendo realizado las consultas con los poderes públicos, entidades y personas en particular, aconseja a esta Honorable Asamblea Legislativa prestar acuerdo legislativo al pliego enviado por el Poder Ejecutivo. Firmado Senador Enrico, Senador Pirola, Senador Gramajo, Senador Calvo, Diputada Catalini, Diputado Bastía, Diputada García, Diputado Busato, Diputado Mayoraz y Diputado Galdiano. Señores legisladores y señoras legisladoras, pongo a votación el acuerdo solicitado por el Poder Ejecutivo para la doctora Rafaela Florit, clase 1979, matrícula individual número 27.590.795, como fiscal adjunta subrogante del Ministerio Público de la Acusación, circunscripción judicial número 3, sede Rufino. ¿Se va a votar? La Asamblea Legislativa resuelve prestar acuerdo legislativo para la doctora Rafaela Florit. Les hago una aclaración. Este despacho, de acuerdo a lo que Senador Gramajo, de acuerdo a lo decidido en la Comisión de Acuerdos, este despacho sale con votación nominal, este último. Bueno, les digo. Estimo que sí. Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el mensaje número 4.994, por el cual se solicita acuerdo legislativo para la doctora Brown Claudia Rafaela, clase 1966, matrícula individual 17.932.849, como jueza del Tribunal Colegiado de Familia número 5, circunscripción judicial número 1, tribunales con asiento en la Ciudad de Santa Fe. Atento al estudio de los antecedentes de la persona propuesta y habiendo realizado consultas con los poderes públicos, entidades y personas en particular, aconseja a esta honorable Asamblea Legislativa prestar acuerdo legislativo al pliego enviado por el Poder Ejecutivo. Firmado, Senador Enrico, Senador Pirola, Senador Gramajo, Senador Calvo, Diputada Catalini, Diputado Bastía, Diputada García, Diputado Busato y Diputado Galdiano. ¿Va a usar la palabra antes de la votación? Y sería mejor. Tiene la palabra el Diputado Mayoraz. Gracias. Hola. Gracias, señora Presidente. Se habló recién de la importancia que tiene la independencia del Poder Judicial, cosa que ascribo y milito fervientemente. Por eso, nuestro voto negativo en el dictamen y el de nuestro bloque en la votación del pliego de la doctora Brown, está en relación justamente a eso. Para nosotros la justicia debe ser independiente no sólo de otros poderes del Estado, sino también de imposiciones ideológicas. Y lo que hemos visto en las entrevistas, pero más que nada en la entrevista que tuviera la postulante en el Consejo de la Magistratura, es lamentablemente cómo el discurso hegemónico de la ideología de género secuela también en el Poder Judicial y llega a estas instancias en las cuales se define la selección de un juez. Concretamente, lo que hemos visto en este pliego es la posición de la postulante claramente a favor de la militancia de la ideología de género, fundamentalmente en dos temas que para nosotros, para nuestro espacio político, son centrales. El primero de ellos tiene que ver con el alquiler de vientres, llamado maternidad subrogada, donde al ser consultada por este punto se manifestó totalmente a favor de eso, a pesar de que no hay norma alguna que lo habilite. Es más, está considerado un contrato prohibido el alquiler de vientres. Y cuando se modificó el Código Civil y Comercial, se lo dejó fuera explícita y expresamente dentro de los contratos permitidos en el Código Civil y Comercial. Hace muy pocos años, la relatora de Naciones Unidas para la Trata y Explotación de Menores dijo que el alquiler de vientres es una forma de explotación. Más todavía, dijo que la maternidad subrogada está vinculada directamente con la trata de niños y la maternidad subrogada es una forma de discriminación contra las mujeres. Nosotros entonces no podemos aceptar que un candidato a juez diga livianamente que está a favor de la maternidad subrogada cuando la normativa nacional no lo permite y la normativa internacional lo prohíbe. Más todavía, este informante especial de Naciones Unidas, informe del 15 de enero del 2018, dice que la maternidad subrogada es una forma de discriminación contra las mujeres a través de la instrumentalización de su cuerpo para fines culturales, políticos y económicos. Creemos que si nos comprometemos en la lucha contra la trata, debemos comprometernos también en la lucha contra este tipo de contratos, sean altruistas o sean con contenido económico. El segundo punto que también hace a nuestra objeción a este pliego tiene que ver con la reasignación de sexo en menores de edad sin autorización de los padres. Fue preguntada sobre ese punto en el Consejo de la Magistratura y claramente se mostró a favor con una argumentación que nos dejó más que preocupada. En primer lugar porque consideró casi que el dictamen de los especialistas era vinculante. Se lo volvió a preguntar aquí cuando tuvimos ayer la audiencia y de algún modo titubeó o dijo que eso no era, que era relativo. Pero en ningún momento, en ningún momento consideró el rol de los padres y el derecho que tienen los padres a ser escuchados en esta cuestión tan delicada. Mucho más en momentos en los cuales las terapias hormonales de reasignación de sexo están siendo cuestionadas en todo el mundo desde la medicina, no desde la ideología, desde la medicina, por los estragos que causan, por los serios daños a la salud que causan a los menores. Y son innumerables la cantidad de casos donde esos niños sometidos a esos tratamientos por imposiciones ideológicas, por manipulación ideológica, tratan cuando cumplen la mayoría de edad de recuperar su sexo. Este erróneo tratamiento de la disforia de sexo, que puede ser perfectamente tratada por la medicina, se transforma en una herramienta ideológica para someter a los niños a imposiciones que terminan siendo aberrantes y contrarias a sus derechos y a su salud. Por eso nuestro bloque no acompaña esta designación. Y dejamos también plasmada una preocupación que tenemos como bloque que tiene que ver con la pregunta. Con la pregunta que se hizo en el Consejo de la Magistratura. ¿Qué pasaría si un candidato responde que está en contra de la subrogación de vientres? ¿Qué pasaría si dice que los padres tienen que ser escuchados en el procedimiento? Realmente creemos que hay ciertas preguntas que son capciosas, ciertas preguntas que responden a posicionamientos ideológicos, no deberían permitirse en este tipo de instancias, porque afectan verdaderamente a la independencia que reclamamos del Poder Judicial. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Mayoraz. Vamos a votar entonces nominalmente. Se va a votar. Pausero. Berra. Borla. Calvo. Castelló. Cornaglia. Diana. Enrico. Iacomino. Gramajo. Causman. Marcón. Micli. Pirola. Pirola. Rabia. Raceto. Rosconi. Sosa. Sosa. Aymar. Aymar. Arcando. Arganiaraz. Arganiaraz. Trece. Armas Belavi. Palagué. Basile. Bastía. Belati. Bermúdez. Blanco. Bocarol. Bravo. Bruera. Busato. Buzato. Cándido. Catalini. Ciancio. Corneali. De Ponti. Delfrade. Estéfano, Donet, Espíndola, Parías, Florito, Galdiano, García, Garibay, Gione, Giustiniani, González, Granata, Ines, Zuleriak, Lenzi, Mahmoud, Martínez, Mayoraz, Olivera, Orciani, Paciotti, Palo Oliver, Peralta, Pinotti, Pujaro, Real, Rubeo, Sen, Sola, Juli Eldin, tengo dos abstenciones, dos negativos, 33 positivos, 23 positivos, dos abstenciones y dos negativos. Dos abstenciones, dos negativos y 33 positivos. Tengo 33 porque uno no me contestó. ¿No te contestó? No, estoy en 3. 33, dos y dos. Ahora chequemos. 33 positivos. Tenemos en total, vos no tenés ni abstenciones ni negativas. Tenemos 47 afirmativos, dos abstenciones y dos negativas. ¿Estaron bien? Dos negativos, dos abstenciones. Dos abstenciones, dos negativas, 47 positivas. Se ha votado de la siguiente manera con respecto a este pliego. Por la afirmativa, 47 legisladores y legisladoras. Por la negativa, dos legisladores y legisladoras, dos abstenciones. La Asamblea Legislativa resuelve entonces prestar acuerdo legislativo para la doctora Claudia Rafaela Brown. Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión. Buenas tardes para todos y todas. Gracias. Gracias. Gracias.